Música Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, para su familia y para su comunidad. Hoy estamos con este programa iniciando nuestra temporada de fiestas, de Navidad, de cierre de año, de un año que ha sido bueno, que ha sido lleno de buenos momentos. Y estamos en la galería principal del Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín, ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro, entre Avenida Constituyentes y Río Arronte, Paster y esta calle chiquitita que se llama Estadio. Aquí estamos con el maestro Fernando Pérez Valdés, quien es un escritor, investigador, una persona creativa, es director de proyectos de radio y de televisión, escritor, productor y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, mi compadre, Fernando Pérez Valdés. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí, Araceli. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Estamos en el contexto, en el marco de una de tus creaciones más valiosas, más entrañables. Una de las que más quiero, porque de verdad, este nacimiento que estamos viendo aquí, pues realmente ha sido un trabajo de varios años ya, que ha ido creciendo y al cual yo le he puesto, de verdad, mucho, mucho cariño. Creo que hay trabajos que uno quiere un poquito más, que les tiene un poquito más de... Todos los hijos son queridos, pero hay alguno que tiene algo especial. Y este nacimiento para mí, de verdad, es un trabajo muy, muy especial. A él le vamos a dedicar este programa. Tenemos la muy amable presencia del Padre Hugo Córdoba del Convento de la Cruz Fraile Franciscano. Padre, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Usted, me decía, Fernando, se ha dedicado al estudio de los nacimientos de Francisco de Asís. Pues el motivo es porque, precisamente, Francisco de Asís se le reconoce como el fundador. Y nosotros, pues somos franciscanos, ¿no? Pertenecemos, yo pertenezco a la Orden de Frailes Menores. Y, lógico, si él es nuestro fundador, pues nosotros tenemos la tarea de vivir su espiritualidad y promover su espiritualidad. Y una de las grandes aportaciones que él hizo de tantas, no solo a la iglesia, sino a la humanidad, y, digamos, al arte, ¿verdad? Pues es, precisamente, la representación del nacimiento de Jesucristo. En el siglo XIII, en Asís, Italia. Sí, allí fue. Pleno renacimiento, este santo, que era un joven de una familia distinguida, que era un joven rico, que era un hombre soldado. Era un joven, se le llamaba el rey de la juventud de la ciudad de Asís, precisamente, ¿no? Él tenía, pues a todos los jóvenes a su alrededor, organizaba fiestas. Y era un joven mundano, ¿verdad? De hecho, un joven mundano. Como muchos años. Pero que, pues, recibe la llamada de Dios, ¿verdad? A la edad de 25 años comienza el proceso de su conversión. Y, pues, después de algunos años de reflexión seria, ¿verdad? De penitencia, de oración, pues, decide llevar esta forma de vida que ahora nosotros los franciscanos, claro que nos falta mucho, ¿verdad? Llegar a la forma de vida de Francisco, pero que hacemos, pues, el intento. Ah, muchas felicidades, padre. Muy agradecida por su tiempo, por su participación en este foro. Gracias. Y quisiera dar también la bienvenida a José Antonio Morán, director general de César Comunicas Exposiciones. Esta empresa que colabora con museos de ciencia de muchas partes del mundo para el montaje de grandes exposiciones, grandes exhibiciones maravillosas que explican, pues, fenómenos naturales, entre otras. Sí, Araceli, muchas gracias por la invitación. En realidad, me queda muy bien el tema del nacimiento de Fernando, porque conlleva una parte similar a la que, cuando tratamos de exponer un tema de ciencia, tenemos la necesidad de ejemplificar, ya sea con réplicas, con miniaturas, con experimentos visuales, y la idea es atrapar al visitante. La misión de nosotros, en el caso de las exposiciones de divulgación de la ciencia, es promover, sobre todo en los niños, el interés por temas científicos, que se inclinen más para estudiar ciencias exactas, que se apasionen con el tema de la ciencia. Hay un estudio importante en países, sobre todo nórdicos, en donde se habla de la posibilidad o la muy cercana posibilidad de que el 2% de los niños que visitan museos de ciencia quedan atrapados y deciden vocacionalmente estudiar relaciones con ciencia, temas relacionados con la ciencia. Y la magia está en la museografía. La magia está en la capacidad de los equipos o de los objetos que se muestren de atrapar a las personas. Nosotros, por ejemplo, solamente por mencionar un ejemplo, tenemos una exposición que en breve estará aquí también en el Centro Cultural Gómez Morín, que se llama El Jade, Evocaciones de Mesoamérica y Asia, en donde nosotros mostramos una colección de máscaras y objetos de jade para encontrar aquella similitud que había, sobre todo en las ceremonias fúnebres de los grandes reyes de la época de los mayas y comparado con las culturas milenarias de China y de Corea, y tienen una gran similitud en el uso del jade. Cuando nosotros queremos atrapar a los visitantes diciéndoles, miren qué maravilla, nosotros también somos una cultura riquísima, exquisita, que cuando la gente se acerca, a pesar de que son réplicas, y dice la cédula, réplica de la máscara del excelentísimo divino rey de la canja, que era pacal, la gente pone las manos atrás, observa con una enorme celebridad, sobre todo, y con respeto, con mucho respeto, una réplica. Esto nos permite a nosotros confirmar que atrapamos la atención de la gente. Sacar una pieza original de cualquier clase de arte, de cualquier cuestión científica, es prácticamente imposible. Entonces, las réplicas juegan un papel fundamental para que justamente la gente, a pesar de que es una réplica, le despierte esta solemnidad, era la palabra que yo iba a decir, y un gran respeto y un enorme interés. Que te lo crean, ¿no? Que te lo crean. Toño, en el caso de estas máscaras, ¿la escala es de 1 a 1? 1 a 1, claro. ¿Puedes explicarme qué significa esto? Bueno, es muy simple, como tú mencionas, la escala 1 a 1 es que son exactamente del tamaño original, pero quiero hablar de una réplica que acabamos de hacer en una exposición que llevamos recientemente, en el mes de mayo, a la sede de la UNESCO en París, una exposición que la UNAM nos encargó a nosotros para fabricarla, diseñarla, montarla y celebrar por primera vez el Día Internacional de la Luz en la UNESCO. Hablábamos de la grana cochinilla. ¿Por qué hablábamos de la grana cochinilla? Tiene que ver con el tema de luces y sombras, que es el título de la exposición, y ya lo platicaremos más al detalle. Pero resulta que la grana cochinilla es una... Es un insecto. Es un insecto, es un parásito del nopal que hace el pigmento rojo de la grana cochinilla, famosísimo en el mundo entero, creo que más famoso en el mundo que en el propio país, y apreciado. Y un escultor queretano, que está escondido por ahí, que se llama David Villalobos, un joven de 28 años de edad, hizo una réplica en grande, a escala, pero en escala mayor. Y cuando la vieron los franceses, decían, ¿qué es esto? La grana cochinilla. Y pusimos el microscopio con el insecto milimétrico y era prácticamente idéntica. Y la gente, bueno, nos querían comprar la réplica. En lugar de llevarse la grana cochinilla, nos querían comprar la réplica. Otra vez volvemos a cumplir esta fantasía de atrapamos a la gente con el tema que queremos mostrar. Pueden ser escalas hacia arriba o escalas hacia abajo. Aquí lo importante es que depende del objeto que nosotros queramos mostrar. Entiendo que en el nacimiento estamos hablando de réplicas en miniatura, ¿no? Pero también pueden ser réplicas a mayor tamaño que fascinen a la gente. Bien, muchas gracias, padre. Mire, usted como pastor de la iglesia, ¿puede dar alguna recomendación para que las familias vengan con los niños y los involucren más, los entusiasmen a vivir este nacimiento y a recordar la historia de Jesús? Sí, ante todo, yo quisiera hablar acerca de qué es lo que transmite un nacimiento, ¿verdad? Y yo pienso que de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad, un nacimiento tiene mucho mensaje. Ante todo, yo recuerdo cómo lo he hablado, ¿verdad? Y casi cada año lo hago, ¿no? En torno al nacimiento, en el tiempo litúrgico de Navidad, cuando yo les invito a la feligresía a sentarse delante de un nacimiento, no simplemente ver, no simplemente pasar, ¿verdad? Yo les digo, yo les invito a hacer esta experiencia delante de un nacimiento es para contemplarlo. Un nacimiento es un elemento que invita a la contemplación. Francisco de Asís, ¿por qué quiso representar el nacimiento de Cristo? Para contemplar el acontecimiento. Y sabemos lo que significa el término contemplar, que no es mirar. Contemplar es trascender lo que estamos mirando, ¿verdad? Ir más allá. Es decir, ver el mensaje, ver el contenido, la profundidad de lo que miramos, pero que se transforma en contemplación. Y decía que el mensaje actual que deja un nacimiento en la actualidad es recordarnos la armonía en la cual Jesucristo quiso nacer. La armonía de una familia. A propósito de ahorita, ¿cómo está la familia sufriendo tantas deformaciones, transformaciones? Que bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero el nacimiento invita a las personas a contemplar la armonía que debe reinear en una familia. Si nos fijamos en este nacimiento, el contemplar las personas, lo que están haciendo, dijémonos cómo nos invitan a llevar una vida armoniosa. Dijémonos cómo cada quien está haciendo lo que debe de hacer, por ejemplo. Cada quien está haciendo lo propio. Entonces hay temas como los oficios, la historia, la geografía. Incluso la manera de relacionarnos. Por ejemplo, si contemplamos la escena que está aquí detrás, lo que es el nacimiento, ¿qué nos refleja? Lo que debe de ser una familia. El padre, la madre, el hijo. Ese es un mensaje tremendo. Y que cuántas personas lo ven y pues qué bonito, ¿no? Pero ahí se queda. No, ¿qué nos está transmitiendo? Cristo quiso nacer en el seno de una familia formada por un padre y una madre, no sólo con una madre. Entonces, los padres, las madres que vengan aquí con los niños pueden hacerles esas preguntas, pueden hacer que el niño llegue a una reflexión, a una conclusión. Fernando Pérez Valdés, creador de este proyecto tan interesante, tan fascinante. Cuéntanos de los primeros nacimientos de tu vida, ¿dónde los viste? ¿Cómo te llegaron al alma? Yo coincido mucho con Toño. Yo creo que esos recuerdos de la niñez, desde los primeros años de vida, de ver en tu casa o en casa a los abuelos, en casa a los amigos, esos nacimientos pequeños, grandes, bien hechos, mal hechos, como sea, esos recuerdos se te van quedando muy, muy grabados, ¿no? El entusiasmo con el que sacabas las piezas, con el que abrías las cajas, se ibas desempacando cada una de las piezas que se habían utilizado el año anterior, que ibas adquiriendo nuevas piezas, toda esa emoción, toda esa convivencia en familia, porque realmente era eso, o sea, más que poner el nacimiento, era la convivencia con tu familia, ¿no? El poner las luces, el poner el musgo, el heno, esos sentimientos se te van quedando toda la vida, ¿no? Y es lo que ahora, a través de este nacimiento, queremos proyectar hacia la gente, que se mantengan vivas esas tradiciones, ¿no? Realmente, siguiendo la vocación del Centro Cultural, este nacimiento, más que nada, lo que busca es mantener vivas las tradiciones, ¿no? Y si se puede, un poquito también, una labor didáctica, si te fijas en cada una de las escenas, hay una ficha explicativa, que justamente nos narra qué es lo que está representando esa escena, ¿no? Para que la gente tenga un poquito más de contexto, ¿no? Cuéntame de esa guayaba. Bueno, justamente lo que mencionaba Toño, de las réplicas, hay veces que, por mucho que quieras, no puedes mostrar los objetos originales. En la parte superior de este nacimiento, van a encontrar una exposición sobre tradiciones navideñas mexicanas, como son el poncho, los buñuelos, las piñatas, la foto con los reyes magos, etcétera. Entonces, en la parte de los buñuelos, tenemos lo que es la miel, que se prepara a base de guayaba, pero pues no podemos tener guayabas reales, porque a las dos semanas las guayabas ya se habrían desecho. Entonces, hacemos una reproducción de guayaba en plastilina. Yo esto lo mostré en internet y nadie me quiso creer que realmente era una guayaba de plastilina. Hasta huele a guayaba. Pero mira, si le rascas aquí, pues te das cuenta de que es plastilina, ¿no? ¿Y tú le hiciste? Sí, sí, sí. Todo, todo. ¿Y tú de dónde sacas todos esos talentos? ¿A dónde los fuiste a comprar? Ah, yo creo que no me amarraron las manos de chiquito. No, yo creo que justamente, pues la necesidad te va obligando, ¿no? a desarrollar talentos que a lo mejor tú no sabías. Y bueno, el hecho de mostrar estas tradiciones y mostrar cosas que realmente, como dice Toño, te las crean, pues es lo que te hace esforzarte, ¿no? Pero pudiste haber hecho muchas otras réplicas. Sí. Pudiste haber pedido por el rumbo de la ciencia o del arte o de hacer instalaciones abstractas y decidiste crear nacimientos. Fíjate que yo tuve la fortuna cuando llegué a Querétaro hace casi ya 30 años, tuve la fortuna de vivir en el pueblito muy cerca del santuario de la Virgen del Pueblito, muy cerca de los sacerdotes franciscanos, muchos de mis mejores amigos, mi mejor amigo, el Padre Hugo, son franciscanos justamente. Entonces, eso como que también me atrapó, como que hicimos un equipo y hemos hecho muchísimos proyectos juntos, hemos hecho películas, hemos hecho libros, hemos hecho muchas cosas en combinación los padres franciscanos y yo. Entonces, yo creo que por eso me voy por ese camino. Por eso te decantaste. Así es. Pero aquí, además, nos da, por ejemplo, una explicación a través de las maquetas de la construcción y sus procesos, de los distintos tipos de habitaciones, de casas, de castillos, incluyendo esta casa de los beduinos, esta tienda de campaña. De los desiertos, ¿no? De lo que usan. Sí, yo creo que justamente, como dice Toño, los niños se van a sentir atraídos porque van a poder ver parte de la historia y van a poder ver parte de algunas regiones del mundo a través de estas reproducciones. Por ejemplo, en la escena de la huida de Egipto van a poder ver las pirámides, van a poder ver un novelisco egipcio, van a ver la espinge, ¿no? Que realmente ahí tratamos de hacer una reproducción lo más fiel posible. Fuimos midiendo en fotografías parte por parte de la esfinge y después la fuimos reproduciendo. Realmente, los que vean esta esfinge realmente se van a poder dar una idea de cómo es la esfinge real. Tenemos una reproducción del templo de Jerusalén, que fue el segundo templo que se construyó y que destruyeron los romanos en el siglo X, del cual únicamente quedaron los cimientos que ahora es el muro de los lamentos. Esta reproducción que tenemos en el Gómez Morín es idéntica a la que existe en el Museo de Jerusalén. Pocas reproducciones en el mundo hay y aquí la tenemos en el Gómez Morín. Esto nos permite que muchos de los niños que vengan durante la temporada de Navidad a ver esta exposición tengan ya en su mente grabadas algunas imágenes de lo que verán cuando sean adultos. Porque yo estoy convencida de que esta generación de niños actuales conocerá el mundo y posiblemente más allá del mundo, porque no sabemos de los viajes espaciales lo que nos depara el destino. Y probablemente el ver las reproducciones sea una motivación. Claro. Es decir, si tú ves la Esfinge y te llama la atención, pues te van a hacer la inquietud de algún día ir a Egipto para verla en vivo y a todo color. Por lo pronto ves esta reproducción, pero te va a quedar el gusanito de algún día poder ir allá. Pues para entonces involucrar a toda la familia en esta inquietud pueden venir los abuelos, los padres, los tíos, personas en silla de ruedas, pueden venir madres con carriolas. Aquí en el Centro Cultural Gómez Morín hay una cafetería, hay muchos otros espacios donde se realizan exposiciones. En este momento hay una dedicada a Leonardo da Vinci que es simultánea con la del nacimiento. Quería yo hacerte algún comentario respecto de la perspectiva. Esta capacidad que tiene el ser humano para comprender que lo que ve en miniatura realmente está hecho a escala. ¿Verdad? Y que creo que puede ser un entretenimiento divertido, interesante, pedagógico para los niños ahora en época de vacaciones. ¿Puedes darles a los niños de tu casa unas cajas de cartón y elementos para que ellos reconstruyan su casa, su cuadra, su calle? Sí, totalmente. Yo creo que los niños tienen ese poder de imaginación. yo recuerdo cuando el padre me platicaba que él representaba la procesión que se hace con la virgen de allá de Zapopan y él la veía con su mamá, la veía en vivo con su tía, no recuerdo si era su tía, su mamá, y cuando llegaba a su casa pues él con palitos, con cosas, volvía a representar esa procesión que él había visto en vivo sobre las calles de Guadalajara. Yo creo que los niños tienen ese poder de imaginación. Ahora, si ya se los das un poquito más real como en este caso de las representaciones, la imaginación de los niños va a volar y justamente les va a hacer imaginar esas historias de hace dos mil años. Entonces, pueden venir a ver el nacimiento y llevarse varios proyectos para realizar en casa. Totalmente. Porque están los chiquillos en vacaciones y yo creo que no deben estar sentados en un sillón. Sí, no, no, absolutamente. Fíjate que yo tengo la gran fortuna a lo largo del año de que escuelas van de visita a mi taller justamente a ver cómo se elabora el nacimiento y parte de la actividad que yo les doy es justamente ayudarme a fabricar piezas. O sea, que no sea nada más el ver cómo se fabrican, sino que ellos sean parte para que después cuando vengan a ver el nacimiento digan, yo participé, yo pegué esa partecita, yo estuve ayudando, en esta actividad. En la recreación. Exactamente, sí, realmente para los niños es fantástico el poder decir, yo vi esta pieza cuando apenas se estaba fabricando. y esto estimula parte de ese suceder. Claro, claro, y yo diría que esto enriquece a los niños con algo que por desgracia estos medios del celular atacan y roban la sensibilidad, la sensibilidad porque el realizar una de estas piezas, el tocarla, el tener ese cuidado, despierta la sensibilidad de la persona y lo hace también ser más sensible hacia los demás, hacia los seres humanos. Tener mayor empatía. Mayor empatía, sí. Y por lo tanto, bueno, corresponder al afecto del otro. Claro. Entenderlo como un ser humano. Incluso les toma, yo digo esto, les hace crecer en el amor a las cosas de su casa. Al menos yo lo digo mi experiencia, ¿verdad? En mi casa, mi mamá y yo, yo fui hijo único y entre los dos hacíamos el nacimiento cada año, ¿verdad? Y claro, ya cuando yo tuve ya, ya digamos, más autoridad, por así decirlo, más libertad y posibilidades, pues yo fui, era el que enriquecía el nacimiento y tenía las ideas y no, pues ya nada que ver con el que hacíamos cuando era pequeño, ya después cuando era grande, pues ya hacía casas, hacía escenas y demás. Entonces, y eso yo siento que a mí me ayudó mucho a ser sensible, más sensible ante las personas y ante la situación de la vida misma. ¿Y le puso tecnología a su nacimiento de joven? ¿Agua en el río? Sí, su agua, ciertamente, y sus luces, ¿verdad? Que le digo que las casas todas iluminadas, farolas y demás, no era un detalle tremendo. Bueno, déjame comentarte el entusiasmo del padre por los nacimientos cuando ya fue guardián allá en el pueblito, en el nacimiento que montan en el pueblito, llegó a meter animales vivos. Así es, ya a ese grado de entusiasmo llegó el nacimiento. Pues a tal grado que, mire, en un matrimonio, estaba celebrando un matrimonio y se salió un borreguito y se metió entre los novios, imagínense, pero, pues así tenemos que batallar. Vamos a decir que fue un buen augurio para todos. Pero era una belleza estar celebrando la Eucaristía y escuchar balar a los borreguitos en el nacimiento de la capilla, era bellísimo, aquello. Sí, realmente, realmente, cuando tú entrabas a ese nacimiento te sentías parte. Lo que decía ante el olor, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Olía, pues claro, los orines de los borregos, imagínense, ¿no? Y un señor un día me reclamó, oiga, padre, huele, ese nacimiento huele a los orines del borrego. Entonces le pregunto, señor, ¿usted sabe dónde nació Jesús? Se queda, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Y qué había en un pesebre? Pues animales. ¿Usted cree que estaba el pesebre oliendo a gardenias? Y seguramente esas fueron los primeros aromas, las primeras aromas. Pues claro, ¿a qué olía San José y la Virgen y el niño ahí? Pues a lo que olían los animales. Pero ahora lo que dice el padre a mí me parece importantísimo en el tema de la tecnología que aleja, ¿no? Sí, aleja. Nadie discute las ventajas de la tecnología, pero el uso en ciertas circunstancias, esta típica mesa donde está una familia comiendo y nadie habla más que están conectados. Todo el mundo al celular, sí. La visita a un lugar como este, la visita al nacimiento de Fernando Pérez Valdés, la visita al Gómez Morín, la visita a los museos, un llamado a nuestras autoridades estatales, a Querétaro le urge un museo de ciencias, no hay museo de ciencias en Querétaro y yo creo que este es un momento en el que justamente la familia se tiene que aislar de la tecnología esta de telefonía y acercarse a los objetos que observan y platicar al respecto. Tener una real convivencia. Exacto, o sea, dejarse preguntar y preguntar, ¿no? Yo veo esto, ¿tú hijo qué ves? ¿Qué es lo que a ti se te ocurre? Y despertar la imaginación o desarrollarla. Esto me parece que es fundamental. Ya. Quiero agradecer la presencia de José Antonio Morán, Fernando Pérez Valdés y el padre Hugo Córdoba a este programa dedicado al nacimiento creado por Fernando Pérez Valdés en el Centro Cultural Gómez Morín. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video y de transmisión para que este programa llegue hasta su pantalla. Gracias a Dora Pérez y su equipo y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre. ¡Gracias!